ajá este otro es de parte de mi papá para la pati pero no la veo la pati ya después la cocina de indio se lo va después hija cual jocelyn ahí está la hija jocelyn venga pues mamá levántese con lo mismo y no te lo habrá la plaza ellos me querían revisar esta muela voz es que de verdad siento que sí me la la cámara y ando quebrado para mí y eso y no es paja pero si está bien gordo cama cama ya está bien gordo de nuevo dale dale vay ahora sí otro perfume pirati después otra cartera puchica para que metan los pampers de la niña de la patricia de quiénes son los dos regalos que están allá que pase él y de último paso yo dale pues mamá billy man ya ni te espero y tenía un regalo para él el queo mexicano no puede ser parte ah bueno bueno ahí jole ya saben ah ya se puso la camisa que le dieron y por qué no lo anotas espérate no lo habrá un momento a anna maría muchas gracias por este detalle y cándida garcía cándida puede ti cándida no es el desorden que hicieron pues que cuando estaba la ah está en extender la vaya de este coche eso es mamá sota vámonos chicos vámonos chicos vamos esa cara de felicidad me gusta a él no mira sabes que a mí no esas cara no me gusta gracias me hicieron felicidad pero me la hicieron en el regalo esto y por qué en qué sentido bendiciones cándida garcía Ahora sí, Abby, vení para acá. Esta chaga le voy a poner la chuga, y dale el regalo. ¿No recibiste el regalo? No, yo hice un grande sorpresa. Ay, tío, entre todos vamos a darte un dólar. Este regalo es parte de mi familia. Ay, el suegro. Gracias, suegrito. Buena gente. Gracias, Miguel. Muchas bendiciones. Sí me dolió. Es el café que me truñe. Y este es para la norma de parte de Mauricio Ramírez. Mauricio Ramírez. Ahí está. Y este es especial, no lo notamos, pero se lo quería dar y es de parte de mi papá Pedro para la mona. Ok. De verdad que me esforcé. Eso, Lulo. Si no te gusta, lo devuelvo. Ya estuvo, ahí salió las misiones. Gracias, gracias, mija. Gracias, gracias. Es misionera ella. Muchas gracias, papá de Ale. Chame otro pantalón. Está chido. Que Dios lo bendiga. Pero está abierta de abajo. Bueno, ¿alguien más, chicos? Alguien más. Cabal del estilo de ella. Cabal de tu estilo. Voy a leer lo que dice, pero... Qué chivo. Gracias, Pedro. Gracias, Ale. Escuchen. Dígale que a pesar que no la conozco en persona, la aprecio mucho. Hola, va fuerte. Dígale que a pesar que no la conozco en persona, la aprecio mucho. Que le deseo feliz Navidad y muchas bendiciones para ella. Que para mí siempre será mi favorita. De Carla Villatoro, para Nayeli. Ah, de verdad. Carla Villatoro. ¿Rotó? No. ¿No escribiste por eso? No, se cayó. Creo que vos lo escribiste. Ay, mi. No, pero si fue, él está bonito. Ah, bien, tiene las dos. Ojalá, se te va a portar lo peor. Nadie, tu regalo. Ya despertó, ya vio a los gallos que cantaron. Ay, tu regalo. Ahí viene, ahora, bueno. Llamo al panadero. Qué chido de estar. Guau. Yo tenía unos zapatos así sinceramente, ¿te acordás? Llega tarde, tortuga. Guau. Otra vez. Otra vez. Llega tarde, tortuga. Otra vez. Otra vez. Cuéete, Ale. ¿Cómo se llama? Muchísimas gracias, Carla Villatoro. De verdad, están bien lindos estos zapatos. Y también gracias a vos por tomarte el tiempo de comprar. ¡Qué lindo! ¡Abrazo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo! Un beso mañanero. Un beso mañanero. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, está con cariño! ¡No abrí! ¡Esa se oxida ligero! ¡Ah, ya está bien! ¡Que no te compre! ¡Se oxida ligero! ¡Sí, mi amor! La verdad que no cuesta mucho. Pero con cariño te lo dejo. ¡Es verdad! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y este último es de parte mía. ¡Otro! A pesar de que nos molesten, yo la quiero bastante. ¡Es para normal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracia! ¡Este le gusta tener a toda justa! ¡Yo no te cumple nada! ¡Pero ahí te lo debo! ¡Mira! ¡Sí, está bien hecho! ¡Vamos a empezar! ¡Es para mí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo va esto? ¡Eso es la nueva bolita! ¡Se armando que la ayuda de la hermana! ¡Eso es para que se armara! ¡Eso es para que se armara! ¡Eso es para que se armara! ¡Guau! bueno pues deje celoso continúe a todas las parejas que me va a ganar ni quiero un chocolate ¿Qué? ¿Otra vez el beso que repita? ¡Beso! 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 ¡Hasta la garra del pelo! ¡Y qué chivo! ¡Beso! Ese sí te ama, Johanna. Ese es amor, pero del mero, mero. Yo quiero un hombre así, que de detalle. Mi amor, usted ni la agua. Que es bueno regalo. Ni la agua se saque, todavía quiero un hombre cariño. Te saque. ¡Baldo! No, no me gusta sacar las cosas en casa y que me lo entiendo. Jamales, saben los gustos de macho, este loco a ella, ve. Es que entre brothers nos entendemos. ¿Cuál es loco? ¿Cuál es loco? ¿Cuál es loco? ¡Gracias, Mando! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Beso! 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 ¡Esa es una más cara de respeto! ¡No! ¡Brasca! ¡No! ¡No! ¡Ahora te gusta cómo se ven! ¡Bueno! ¡Saldadero! ¡Qué simple! ¡Mire cámara! Es parte de Erika para Chuga. ¡Ay, donela! Es escritora, la que le salió a Chuga. ¡Ah! ¡Qué simple! ¡Me gustó! ¡Muchas gracias, Erika! ¡Que besitos me la bendiga! ¡Besitos! ¡Y gracias, don Pey! ¡Mira, mi número así! ¡No! ¡Ay! ¡Hay mucha gente! ¡Ya sabes! ¡Muchas gracias, Erika! ¡No me gustó eso! ¡Bueno, bueno! ¡Muy simple! ¡Guau! ¡Está chivo! ¡Guau! ¡Está chivo! ¡Chepe! ¡Ese pantalón de Chepe! ¡Para seco! ¡Para seco! ¡Este olvida que la nada es abierto! ¡Me siento estafado! ¡Como a cara azul se lo voy a comprar! ¡Este cabrioto! ¡Si! ¡Hasta la isla, papi! ¡Y cómo fue que te cuelan! ¡En día de aquí! ¡No me lo huevo! ¡Muchas gracias, Erika! ¡Ahí estamos! ¡Bendiciones! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias, Peyón! ¡Estos! ¡Estos ya son aparte! ¡Especiales! ¡Mujeramente! ¡Este es de parte de Julio Peña! ¡Para la Johanna! ¡Buenos! 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 Besos con Baldo ¡Buenos! ¡Que suerte! ¡Buenos! ổi de Olmedo y mira y dice que está pechito Efra, FY11. Which one? Who подпис lol? In this world. Harvey. The following is interesting talking about your pronouns. Guau, que chivo. Muchísimas gracias Julio Peña.